Enrique Iglesias Enrique Iglesias De Semar Bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En mi silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando A noite aqueciendo, tu cuerpo mexiendo, subiendo y bajando Bailando, bailando Este fuego que adentro subiendo, creciendo, ardiendo y queimando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, esta es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia Now we're going to my, now we're going to my Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, querer contigo una noche loca Una noche loca, a empezar tu boca Y el que quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo y estar contigo una noche loca ¡Hombre, no he toloca! ¡Hombre, no he toloca! Tú me miras y me llevas a otra dimensión Entro en otra dimensión Tus rápidos se aceleran a mi corazón De un suspiro aceleró mi corazón Que ironía de destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando A noite aqueciendo, tu cuerpo mexiendo, subiendo y bailando 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 Este fuego que hay dentro, subiendo, rechiendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Tengo esta melodía, esta es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia Que no aguanto más No aguanto más No aguanto más Bailando Bailando amor Bailando Bailando amor Es que se me va el dolor No aguanto más No aguanto más